Me vuelo todo en el baúl Cuando tengo la mente full Tuve un sueño en Mallejo Que explotábamos balón Ya que tú no sales Hasta que la mancha aclaré Se te fue el tren con todo y que Tú estás libre los weekends Se te fue el tren con todo y que De la señal pa' que brinque Tú duras mucho pa' decirme Tú tiras cuando va a dormirme Tú duras mucho pa' decirme Tú tiras cuando va a dormirme Tú quieres que te pase como le pasó a tu pa' Tú quieres darme clases de noche y camerón día Tú quieres que te pase como le pasó a tu pa' Tú tiras la boca y no saben a quién golpea Tú lloras todo el tiempo y a mí se me pasa tiempo sin llorar Yo tengo las lágrimas congeladas Por el momento me siento que no quiero hacer de nadie Te veo y luego se me va Tú lloras todo el tiempo y a mí se me pasa tiempo sin llorar Yo tengo las lágrimas congeladas Por el momento me siento que no quiero hacer de nadie Te veo y luego se me va Tú duras mucho pa' decirme Tú tiras cuando va a dormirme Tú duras mucho pa' decirme Tú tiras cuando va a dormirme Se te fue el tren con todo y que tú estás libre los week-ends Se te fue el tren con todo y que da señal pa' que brinque Y si no viene al lado entonces no es válido No entonces no es válido Y si no viene al lado 21 y 22 Tú duras mucho pa' decirme Tú tiras cuando va a dormirme Tú duras mucho pa' decirme Tú tiras cuando va a dormirme 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 Gracias.